Música Ay, hoy como la acostumbrada pues con farsa de todos los años Estuvo muy chévere ¿Te gustó? Estoy cansadísimo Sí querido, pero pues es que esa es la vaina cuando uno es maestro O uno tiene pues que disfrazarse querido Y volverse pues niño y niña Con todo el entusiasmo de los niños y de las niñas ¿Y sabes para qué hacemos esto? ¿Para qué? Para contagiar a todos estos maestros y estas maestras que se están formando Y que en el día de hoy los toquemos con las fibras del corazón ¿Y sabes con qué? Con literatura, con amor y con mucha, mucha, mucha riqueza pues armoniosa del corazón Claro, es que no hay que olvidar que también fuimos niños Música Lo que busca realmente es recoger todo el trabajo pedagógico que se realiza allí con los niños en primera infancia Busca resignificar ese rol de la maestra en educación infantil De situar que el trabajo con la primera infancia es un trabajo arduo de rigor, de reflexión constante Y pues resignificar todo el trabajo que se puede hacer con ellos, todos los desarrollos que se hacen Pues también consentizar a la gente de la importancia que tiene nuestra profesión Y también vincular a las familias Reconocemos no solo la importancia de que haya una articulación dentro de todos los procesos que adelanta la escuela maternal Y la universidad, sino que además de alguna manera es como darle continuidad a un proceso formativo Yo creo que es como romper un poco la cotidianidad Porque nosotros como estudiantes estamos más acostumbrados como a la reunión musical, a la asamblea, a la reunión muy académica Entonces como que el color y la música rompe un poco con ese esquema que nosotros estamos acostumbrados a vivir Es una excelente oportunidad para nosotros como padres y pues para los estudiantes que se den cuenta Pues de nosotros, les decimos pues muchas gracias por todo lo que han hecho Y claro que sí Y nos despedimos pues porque nos están esperando, ¿sabes qué nos está esperando en la escuela? Una frijolada lo más de rica A ella le fascina Me encanta pues porque es que en Sabaneta Antioquia se come Muchos besos y muchos sabrosos Adiós, adiós, pues que estén muy bien Gracias